Velocidad, no conducir en estabilidad, que más, no conducir con sueño, que más, utilizar cinturón de seguridad. Y también para el peatón, estamos en la era de chat, peatón va caminando y con el teléfono en la mano, también hay que tener cuidado. Las vías públicas son para uso exclusivo de vehículos y peatones, para eso es la vía pública. Hay una ley y un reglamento que norman cómo es la conducta. Amigos, el motivo de estar aquí es impactar a su corazón y a su mente, decirles, si no cambian su conducta, se van a seguir matando. Van a perder la inversión que hicieron para poder comprar ese vehículo con el cual están haciendo una proyección económica. El cambio de conducta es de adentro hacia afuera, es intrínseco. Saque su mejor ser cada vez que vaya a conducir. Piense en una consecuencia fatal que pudiera tener un descuido al momento de conducir. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga, gracias por el tiempo. Y no les proyecto partes de la ley porque se aburren y no hacemos el cambio que queremos. Lo que queremos es bajarle las estadísticas a la muerte cada año. La semana pasada un medio de noticias publicaba que en lo que va el año ya van 2.700 personas muertas. No es cierto, no es tanto. Pero sí tenemos muchos muertos todos los días por hechos de tránsito. Y todos los días nos enlutece ver esas noticias. De acuerdo, que Dios los bendiga, cuídense bastante, trabajen por un Patsún pionero, súper económico y que el cambio sea interno. Cuando vengan los turistas vean el cambio en su municipio y digan qué municipio más lindo, ordenado, limpio, la gente educada, respetuosa. De acuerdo, que sea un buen concepto de Patsún, Chimaltenango. Dios los bendiga, gracias, un aplauso para ustedes. Gracias.